Iliana Calabro, fuiste jurado y pasaste unas pasaditas aquí en Miss San Isidro 2012. ¿Qué te parece esta propuesta para vecinos de San Isidro? Me parece barbado. Todo motivo de la unión vecinal, de compartir, de la cama, de la alegría, de la convivencia. En la noche de hoy, bueno, con la alegría que explicaba este desafío de elegir a la Miss San Isidro, que la verdad es súper contenta. Toda la chica, divina, tan jovencita, no sabía con cuál quedarte. Las tres, las botes, las tres que salieron vencedoras. Y bueno, les abrió una linda carrera, que puedan esto capitalizarlo con otras cosas nuevas y con mucha fuerza y energía. Así que bueno, contenta con esta convocatoria que viene de parte de Claudia Arce. Una amiga, más allá de los talentos que les digo, de Claudia, de la familia de los señores es ex y en eso. Bueno, en esto, en el estilo, que ella enseña, creo que bueno, este cierre que me propuso de emplorado, que yo cualquiera se siente una diversión. Así que agradezco más que nada a todos los vecinos por la calidez, porque me recibieron, que me apoyaron en esto que me animo a hacer, porque de mi disciplina, yo ocuparon un poco a la moda y la más viejita de todas las arenas. Espero que no se hayan logrado de marcar. Iliana, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y bueno, disfruten de estas fiestas, que la verdad me parece que mantienen el espíritu de lo que tiene que ser, en este caso, saniciendo. Felicitaciones a las fiestas y que disfruten de vivir en esta ciudad para mí. Gracias.